El mercado Gisbert se transformará en un gastromercado, así se ha probado en el Consejo Municipal de Comercio, que ha dado luz verde al proyecto. La intención es que esté formado por una docena de establecimientos, aunque antes hay que acometer las obras y darle solución al único superviviente que queda, Javier González. Efectivamente, antes de que este mercado Gisbert se convierta en un gastromercado, se debe pasar por un proceso de obras y arreglo de las instalaciones. Estas comenzarán próximamente, momento en el que el único propietario que está en activo actualmente tendrá que desplazarse hasta el Mercado Santa Florentina para posteriormente regresar. Será el primero de la docena de puestos que tendrá este espacio, como se ha comprometido a hacer el Teniente de Alcalde, Manuel Padín, en las conversaciones que ambos han mantenido. Por tanto, cuando las obras finalicen, tendrá asegurado el lugar en el que se encuentra desde hace varias décadas. Formará entonces parte de un mercado que servirá para dinamizar la zona tras varios años de decadencia. Joaquín es el único superviviente del Mercado Gisbert. Su pescadería es el último puesto que queda abierto en las instalaciones. Yo he estado en todos los mercados que había aquí, cuando el viejo, cuando estuvimos arriba, cuando estuvimos en la calle y luego aquí. Próximamente tendrá que desplazarse al Mercado Santa Florentina, ya que el mercado va a cambiar por completo su cara. Hombre, yo estoy contento de saber que este mercado va a seguir en marcha, porque, vamos, llevo toda la vida aquí, entonces me daba mucha pena irme, cerrar. El Consejo Municipal de Comercio ha dado luz verde al proyecto para convertirlo en un gastromercado. Aquí había que darle una solución, tú no podías tener un mercado, hay solamente un comerciante que lleva 40 años en ese mercado. Hombre, las circunstancias las veo ahora mismo bien, porque hemos llegado a un acuerdo en el que a mí se me respetan los dos puestos que tengo y de que el mercado se va a arreglar. Entonces yo ahora, cuando llegue el momento, pues me iré a la Santa Florentina para luego volver otra vez a mi sitio. Serán una docena de puestos con los que cuente. Uno de ellos está asegurado para que Joaquín vuelva al que ha ocupado toda la vida. Yo empecé en el mercado antiguo, tenía ocho años. Tengo 58, pues para qué vamos a seguir hablando. Hombre, normalmente yo tengo mi quentela, pero claro, son siempre las mismas, nuevas caras nuevas. Entonces eso se nota, porque hay gente mayor que, por desgracia, con el COVID se han muerto, otros que ya no vienen compran los hijos y entonces se notan las ventas, claro que es. Con esta actuación el ayuntamiento pretende revitalizar una zona que había perdido su atractivo en los últimos años. Obras faraónicas no pueden ser, pero sí cosas de ingenio que pueden dar vida a la ciudad y sobre todo a nuestro turismo. Una de las cosas que marca es que los mercados públicos de las ciudades deben ser un atractivo absolutamente para el turismo y en eso es lo que estamos. Y que devolver a los clientes y el color a un mercado con mucha historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!